Muy nuevamente Hoy te vuelvo a cantar Con este fuego que no extingue el tiempo Por nuestra historia que al recordar A mí me llena de sentimiento Por nuestra historia que al recordar A mí me llena de sentimiento Si es que aún tú me quieres linda mujer Yo jamás de tus brazos me alejaré Por un amor prohibido yo me fui Arrastrándoleos mi dolor Para que dejaras de sufrir Cuando entiendo lo raro el amor Yo soy el navegante que se fue Que viajó en los mares sin parar Que arribó a mis cuentos con la fe Que hallara otro amor para olvidar Yo en tu sueño vuelvo a turbar Con mi serenata de amor Yo en tu sueño vuelvo a turbar Con mi serenata de amor Y tu pecho al oír mi voz El silencio va a suspirar Y tu pecho al oír mi voz El silencio va a suspirar Y tu pecho al oír mi voz Y tu pecho al oír mi voz Y tu pecho al oír mi voz Nadie en el mundo te dio razón De lo que un día quisiste tanto Y hoy se sorprende tu corazón Con los recuerdos que trae mi canto Si es que aún tú me quieres linda mujer Yo jamás de tus brazos me alejaré Si es que aún tú me quieres linda mujer Yo jamás de tus brazos me alejaré Conservo aquí el bañuelo que una vez En jugo con lágrimas de amor Lájima noche que te besé Cuando solo nos dijimos adiós Vengo a romper cadenas de prisión Vienes a modificar Con la fuerza de nuestra pasión Los prejuicios no resistirán Y hoy tu sueño vuelvo a turbar Con mi serenata de amor Y hoy tu sueño vuelvo a turbar Con mi serenata de amor Y tu pecho al oír mi voz En silencio va a suspirar Y tu pecho al oír mi voz En silencio va a suspirar Para Miguel Tenguechea Y la niña Mitchell ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.